Los nervenses tendrán oportunidad de participar en una nueva edición del programa Por un millón de pasos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que tiene como finalidad promover la práctica de actividad física en el conjunto de la población a través de la organización de paseos en grupo. Esta actividad se llevará a cabo en el marco del Plan Local de Salud que la Administración Local desarrolla en la localidad minera. En el acto de presentación de esta segunda edición, la concejala de Salud Deportes del Ayuntamiento de Nerva, Antonea González, ha realizado un llamamiento para que los vecinos se organicen en grupos con el propósito de alcanzar este nuevo reto. Esta es una actividad más que organizamos para este último trimestre del año dentro de lo que son las actividades del Plan Local de Salud del Ayuntamiento de Nerva. Esta tarde, David Jodero, técnico de promoción de la salud del área de gestión sanitaria, nos va a hacer lo que es la presentación del programa Un Millón de Pasos. Hoy tenemos a poca gente aquí y hacemos un llamamiento a toda la población que la idea es organizar grupos y lo que es en un mes conseguir todos los ciudadanos y ciudadanas de Nerva que salen todos los días a andar es dar un millón de pasos. Ya hace unos años que hicimos este programa, tendremos lo que es un mes para realizarlo y luego convocaremos en el Salón del Pleno a todos los grupos, ya sean asociaciones, escuelas de adultos o personas a nivel personal que se quieran unir en un grupo para lo que es salir a andar. Todo el mundo puede dirigirse a lo que es a la piscina climatizada, hablar con los responsables, con Ilenia, y desde allí ella organizará lo que son los grupos y nos dará la presentación del programa y la hoja de ruta donde debemos ir apuntando los kilómetros que todos vamos haciendo. Por su parte, el técnico sanitario del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, David Ollero, se encargó de explicar en qué consiste este proyecto destinado a asociaciones y agrupaciones de personas y su puesta en práctica a nivel local, en el que han participado más de 350 asociaciones y colectivos de 70 municipios andaluces durante los últimos 10 años. Por un millón de pasos no es más que un programa para la promoción de la actividad física. ¿Pero Antonio, si pasa? Es una iniciativa que surge en la Consejería de Salud y que dinamizamos a través del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva y que va orientada, como bien digo, a promocionar los hábitos de actividad física activa. Se inicia en 2008, es un programa que tiene ya más de 10 años de recorrido. Los datos, permitirme, están quizás un poco desactualizados. Son muchos más de 70 municipios, hemos contado con muchas más de 350 asociaciones y hemos tenido incluso la posibilidad de extenderlo en experiencias a países de Europa, incluso al otro lado del charco. El programa parte de lo siguiente, parte de un reto, y el reto es este. ¿Seríais capaces de hacer un millón de pasos, entre todos, por supuesto, no un millón de pasos cada uno, en el plazo de un mes? Ese es nuestro reto, es el reto que lanzamos a cada uno de los ciudadanos de Nerva, a cada uno de los que estáis aquí presentes, por supuesto. Al fin y al cabo, es algo tan sencillo como seremos capaces de ponernos de acuerdo para hacer algo tan fácil como andar. ¿Con qué objetivo hacemos todo esto? Como os he dicho, pretendemos fomentar una práctica de actividad física regular, diaria, y especialmente nos centramos concretamente en la actividad física de andar. ¿Por qué? Porque es probablemente la más adaptada, es la más fácil de ajustar a cualquier edad, a cualquier condición física. Además, es una actividad en principio gratuita, no tiene más allá que el mínimo equipamiento que necesitemos para llevarla a cabo. Y queremos, además, ponerla en valor. Vivimos actualmente en una sociedad donde lo frecuente es desplazarse en coche a todos sitios. Imagino que no soy una excepción, el municipio de Nerva, que también os pasará, os pongo una escena muy típica. Por la mañana temprano, puerta del colegio, puerta del instituto, un municipio que sobrepasa por muy poco, si no me equivoco, los 5.000 habitantes, ¿verdad? Y aún así estará lleno de coches la puerta del instituto y la puerta del colegio a primeras horas de la mañana y a la última, ¿no?, cuando salen los chavales. Cuando en principio contamos un municipio seguro, un municipio donde las distancias no son relativamente largas, y se podían desplazar andando, ¿no? Pero aún así caemos en los vicios que parece que son propios de las grandes ciudades. Es un poco también la idea de este programa combatir eso, poner en valor la idea de, mira, si puedo ir andando, lo mejor es ir andando. Es lo más saludable, es lo más barato y es también lo más sostenible ambientalmente. ¿Qué paso vamos a seguir o qué es lo que tenemos que hacer para realmente participar y llevar a cabo este programa? Muy fácil, lo vamos a resumir solamente en tres pasos. Lo primero, solicitar la adhesión al mismo, es decir, inscribirnos. Para eso ya Antonio y el resto de los compañeros tienen el formulario estándar en el que debéis hacerlo. Bueno, simplemente se os van a pedir unos mínimos datos, ¿vale? Nombre, grupo participante, es importante, no lo he dicho. El programa va dirigido a grupos. ¿Por qué? Porque necesitamos una mínima estructura que se encargue de dinamizar esas caminatas. Hemos dicho que nos interesa que la gente camine, que la gente empiece a andar, pero nos interesa no solo que empiece, sino que lo mantenga y además que lo haga en grupo. ¿Por qué? Porque está demostrado que cuando salimos a andar en grupo eso nos motiva y hace que lo continuemos mucho más en el tiempo. Entonces vamos a aprovecharnos, con vuestro permiso, de esa pequeña estructura, ¿no? No tiene que ser una asociación formalmente constituida, ¿no? Pero sí grupos formales, nos valdría una comunidad de vecinos, nos valdría una peña furbolística, nos valdría un club de socios de cualquier tipo de actividad, ¿vale? Cualquier asociación con un mínimo de entidad, de organización, digamos, valga la redundancia, no sirve, ¿no? Bueno, son estas, por tanto, como digo, las que se escriben con ese documento de adhesión y con ello, pues bueno, obtienen, por supuesto, mi asesoría. Les daríamos un podómetro, que ahora contaré, para que cuenten ese millón de pasos. No, perdona, déjala anterior. La adhesión concede el uso libre, porque realmente el programa es vuestro, del logo y el nombre, es algo que me suele preguntar mucho, ¿no? Oye, tengo un blog de mi club, tengo tal, ¿puedo usar y puedo personalizar para hacerme unas camisetas? ¿Puedo, yo quiero llevar una pancarta cuando salga a andar? ¿Puedo? El logo y el programa es vuestro, así que hacer libremente con él lo que queráis. No me tenéis ni siquiera que preguntar, ¿vale? A partir de ahí, el programa es autogestionado. Es decir, vosotros elegís cuándo andar, por dónde y con quién. Yo no os voy a decir a qué hora tenéis que salir ni cuánto tenéis que salir, porque la idea no es esa. La idea es justo que seáis vosotros los que constituáis esas redes y digáis, no, mira, a mí tal grupo sale tempranito por la mañana porque antes de dejar a los chavales del cole sale a andar. Oye, pues ¿quién se suma con ese grupo que sale a las ocho? Mira, pues yo salgo después de la cena, que es cuando me viene bien. Oye, pues ¿quién se viene conmigo? Eso es lo que pretendemos. Por eso es muy importante, e insistiré mucho en esto, el tema de la autogestión. Por favor, entre. Segundo paso, el meollo del asunto, es decir, organizar la salida. Si nos adherimos y tal, lo planificamos todo muy bien, no nos sirve para nada si al final no salimos a andar. ¿Vale? Como os he dicho, que cada uno organice, cuenamente donde pueda. Muchos grupos estoy convencido de que ya tendréis costumbre de andar. Probablemente tengáis una rutina. La idea es, bueno, es que expongáis un poco esa rutina, que la propongáis para que más gente pueda sumarse con vosotros. ¿Vale? Que seáis un poco el faro al que puedan seguir los demás, ¿no? Os pongo algunas fotos de algunas iniciativas anteriores. Algo que os sugiero, mira, esto se hizo en Valverde, creo que es una idea muy buena. El millón de pasos se puede aprovechar para muchas cosas. Salen iniciativas muy interesantes de él. Una de ellas fue esta, concretamente el Valverde del Camino. Lo que propusieron es, bueno, crear una serie de rutas, de estas que todo el mundo conoce en el municipio, que todo el mundo, ¿no? La famosa ruta del colesterol, la ruta... Estoy convencido de que en Erva hablas cientos de rutas. Pero claro, se quedan un poco ahí en el erario popular. No están recogidas en ninguna parte. Yo creo que el millón de pasos nos da esa oportunidad de decir, no, mira, vamos a hacer tales recorridos, ¿no? Concretamente aquí Valverde lo que recogió, es muy curioso, lo que recogió era el camino que hacía la patrona, ¿no? En los distintos años que iba variando. Oye, iniciativas como esa, es decir, recoged esos caminos que son propios, que son vuestros, que solamente están en Erva y solamente los conocéis los que vivís en Erva. Oye, ¿por qué no aprovechamos el millón de pasos para recogerlo, no? Y que tenga un poquito más de entidad el programa, ¿no? Y por último, mientras que estamos realizando esas caminatas, mientras que realizamos esa salida, muy importante la recogida de pasos, ¿vale? Como hemos dicho, el objetivo es generar un millón de pasos en el paso de, en el tiempo de, en el lazo de un mes. Para eso vamos a usar, vamos a usar un podómetro. Un podómetro no es más que un aparato muy simple. Erva lleva un pequeño chip en el que va conteando, en el que va haciendo un conteo de los pasos, ¿no? Por mera vibración. Es muy simple, el funcionamiento es sencillísimo. Se coloca sobre la cadera, en el cinturón, en el pantalón del chándal o dentro del bolsillo. Mientras se van dando, él cuenta solo los pasos, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Pues que salgamos siempre con lo que nosotros llamamos un tesorero de pasos. A mí me gusta particularmente mucho esta figura porque creo realmente que cada paso es un tesoro, ¿no? Entonces, la verdad que creo que el nombre lo tiene en ese caso muy bien puesto. Este tesorero de pasos va a ser la persona que lleve el podómetro. Cada vez que salgamos, nombraremos uno. Realmente será el mismo. Y será el que lleve el podómetro. Entonces, os pongo el ejemplo más típico. Si salimos en una caminata de mil pasos, hemos salido diez personas, pues multiplico. Es decir, el podómetro marcará al final mil pasos, somos diez, pues sumamos diez mil pasos a nuestra libreta, a nuestro conteo del millón de pasos. Al final de un mes, sumando lo que haga cada uno de nosotros, deberemos llegar a este millón de pasos. No quiero que os haga bien especialmente con las cifras. Casi todo el mundo, en este punto de la presentación, siempre sale alguien. Pero bueno, si no pasamos y si no tal, pues una multa, ¿no? Queda otra. No, hombre, no. Evidentemente no pasa nada. No se da el caso. Es decir, no suele ser lo normal. Lo normal es que la cifra andara engancha bastante y cuando uno se pone lo normal es que la cifra estoy convencido que por ahí superarla ampliamente, ¿vale? No es algo bien especialmente con eso. Y un último, que yo digo que son tres, pero os propongo que haya un cuarto paso, que este depende totalmente de vosotros, que es que igual que nos hemos juntado hoy aquí para presentar el programa, creo que es interesante que hagamos un esfuerzo y cuando terminemos y logremos ese millón de pasos, pues nos volvamos a juntar y digamos, oye, ¿qué hemos conseguido? ¿Qué tal? Y a lo mejor, pues, hombre, un pequeño acto, una entrega, si el ayuntamiento lo tiene bien, una pequeña entrega de diploma. Siempre es algo que se pueda ocurrir. Por supuesto, podéis contar conmigo para lo que queráis, ¿de acuerdo? Por último, la técnico de Deportes Municipal, Ilenia Rodríguez, recordó que las hojas de inscripción ya están a disposición de todos en la piscina climatizada de Nerva. A los participantes se les entregará un podómetro, un contador de pasos, para que vayan anotando en su carnet los pasos dados en cada marcha. Bueno, como ha comentado David, el programa tiene una hoja de adhesión de solicitud de participación, ¿vale? Que aquí la podéis ver. Simplemente hay que poner un representante del grupo, del colectivo que vaya a participar. No hace falta uno por persona, sino uno por grupo. Se recogen aquí los datos de eso, la adhesión a lo que te compromete o a lo que te incorpora, como ha dicho David, el compromiso que se puede utilizar luego, todo ese tipo de cosas, ¿no? Esto lo vamos a tener en la piscina climatizada, para todo el que quiera participar, o toda la asociación, colectivo y demás que se anime a participar. Y después, para el contador de pasos, pues, está aquí un carnet, digamos, ¿no?, para que sea un poco más visible y más fácil de contar. En el carnet, pues, igual, estará el nombre del grupo, la persona que lo representa, y después, pues, estará por día, ¿vale? Cada día, estar día uno, día dos, días así sucesivamente, para que pongamos al lado el número de pasos y si queremos hacer alguna observación. Por delante y por detrás, los 30 días, ¿vale?, no es necesario que salgamos los 30 días, si salimos mejor, pero, hombre, si salimos los 30 días, estupendo, ¿no? Pero cada día, cada día que salgamos lo vamos recogiendo aquí y será más fácil de que todos lo controlemos y lo tengamos más visible, ¿no? Y, bueno, pues, nada, deciros que os animéis todos, que ya se hizo una primera edición y yo creo que la gente quedó bastante satisfecha. Espero que en esta superemos el número de participantes y el millón de pasos con creces. Así que os espero por la piscina climatizada para empezar todos ya con la marcha. Muchas gracias. Los primeros en unirse a este proyecto serán los alumnos de la Sépera de la Fricolet de Nerva, que participarán con una marcha a pie desde el paseo hasta las pistas de atletismo el jueves 25 de octubre a las 5 de la tarde, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores. En esta misma jornada de salud y envejecimiento activo se impartirá una clase en el Parque Biosaludable para conocimiento y uso de las máquinas, así como otra de yoga en el gimnasio municipal.